y esto que estás viendo aquí no es un top es hollow night capítulo número uno cambia la categoría está cambiada te voy a te voy a te voy a banear cabrón está cambiada acabo de cambiar lo que sí está muy alto no hay un término no hay un término medio vamos ok vamos ok nunca me había dado cuenta que la música parece de top de dros es puro top de dros esto que estás viendo aquí es hollow night mucho mucho jugadores qué pasa voy decir antes de nada que este es probablemente el juego que más me habéis pedido y gente aquí estamos con un poquito de hollow night no y bueno es un juego que me habéis pedido mucho lo he visto mucho por la caja de comentarios y tal y bueno vamos a empezar partida nueva ajusta el control deslizante hasta que los marcos toquen los bordes de la pantalla tocan los bordes de la pantalla pero justo el brillo hasta el nivel que desees tu brillo ahí así está bien en los bosques agrestes con respeto y tristeza tristeza pronuncian tu nombre nadie podía domar nuestras almas salvaje pero tú te ganaste el renombre bajo vigilancia pálida nos enseñaste cambiamos rendimos nuestros básicos instintos a bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca ha visto de energía no no doy ley por hacer el game voy a cerrar la luz por ciento voy a apagar la luz definitivamente no es un top a que no muero a que no muero gente os pido por favor no spoilers es la primera vez que juego es la primera vez que juego bueno lo probé como 10 minutos o 5 minutos vas a morir que flipas este men es el caballero hueco se comió un tremendo hit no ya está eso es todo salto y ataque como reviento chaval mira 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 smash bros type strategy boom 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 reviento todo boom 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 Ahí fue mi no hit Va, me lo voy a tomar en serio Entiendo que tengo 5 hits Y 4 no sé qué pollas Debe ser una moneda Siempre arriba, gente He dicho siempre arriba, gente Serios superiores Estas palabras son solo para vosotros Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros Concentraos y realizaréis hazañas Con las que otros solo pueden soñar Reúne alma Golpeando a enemigos Una vez que tengas suficiente alma Mantén A para concentrar el alma y curar Me curé Ah, entiendo que si mato enemigos Como que pillo shits Y cuando tenga las suficientes puedo curarme En plan, ahora he pillado Podría curarme un poco y tal Que rastacle por ese prime Este juego es para niños pequeños Secretiño ya, de uno, ¿no? Un poco de juego para niños Por favor, gente Este juego es muy fácil, gente No sé para qué me pedís No sé por qué me pedís que juegue a este juego No sé Esto es kill Eh No ha respondido bien ahí, eh No hay doble salto Entiendo que después me dejarán Pillarme Habilidades y tal, ¿no? Necesito volver a pasármelo ¿Qué es esta mierda? Piqué vida extra A mí mire, bro Espero que no No haya mucho puzzle Porque he venido a matar He venido a matar, bro ¿Cómo que ha habido raid? ¿Ha habido raid? En serio, es que no me lo avisa el YouTube ¿Ha habido raid? ¿De Wismichu? Eh, pues muchas gracias, Wismichu No sé cómo hacer para que ¿Sabes? Para poner un cap De peña que me haga Que me ponga el numerito O sea Menos de Cinco Gente, no me fío de vosotros Eh, whatever Muchas gracias por whatever Esos son los putos pros, gente Me voy a poner aquí a jugar Después ya me enteraré Si hubo raid o no Si hubo raid, gracias a quien sea Obrigado, uh, tal Joder, puta No ¡Eh! Al final sí que hubo raid, cabrón Es que, ¿qué es esto? Muchas gracias, Wismichu Por esa raid, bronco Estaba el chat diciéndome Te hizo raid Wismichu Te hizo raid Wismichu Y en plan Ah, sí Muchas gracias, bro Pum, cayó la raid Fíjate Puros trolls que soy Muchas gracias por la raid Eh, vale Me voy a enfocar en el game Que es la primera vez que juego Eh, gracias por venir Eh, mi nombre Un streamer llamado Huja Estoy jugando a esta shit Por primera vez Eso sería todo Si seres superiores Estas palabras Son solo para vosotros Más allá de ese punto Cuando se espera la tierra del rey Creador Cruzad este umbral Y obedeced sus leyes Sed testigos de la última Y única civilización En el reino eterno Hollow Nest Gente, vosotros me ayudáis Con el lore, ¿verdad? Porque es que Ya sabéis que lo de leer No lo llevo muy bien En plan Podemos Yo mato a los enemigos Y vosotros me decís Por donde tengo que ir Cuando me pierdo Vale Que mi lo de pensar, gente Me sirve pa'l Kenshi Pa'l poco más Y entiendo que esto Ha sido el tutorial, ¿no? Entiendo que esto Ha sido el tutorial Tío, el arte Mola un montón Muchas gracias, lo veo Un chao Muchas gracias, ¿no? Te tenente, tenente Te tenente, tenente Te tenente, tenente No puedo evitar No saltar, gente Todos los videobindos Boca sucia La ciudad Desvaneciente ¿Eh? ¿Esto que estás viendo aquí? No es un top No lo puedo matar Escuchar Madagula Madagula tu viaja, man Saludos viajeros Me temo que solo quedo yo Para darte la bienvenida En nuestra ciudad He quedado en silencio Como puedes ver Los otros No pude leer Leí demasiado rápido Los otros tal Pues le pasó alguna movida Antaño hubo un gran reino Bajo nuestra ciudad Cayó en la ruina Pero aún atrae a gente En las profundidades Riqueza, gloria Iluminación En la oscuridad parece prometer En la oscuridad parece prometer Todo eso Seguro que tú también Quieres buscar tus sueños Ahí abajo Bueno pues ten cuidado Un aire enfermizo Llena el lugar Las ciudades se vuelven locas Y los viajeros Pierden sus recuerdos A lo mejor los sueños No son tan buenos Después de todo A ver ¿Puedes volver a decir La segunda frase No, no puedes Solían venir muchos Esperando que el reino Cumpliera sus deseos Antaño se llamaba Hollow Nest Supuestamente fue El reino más grande Que jamás ha existido Lleno de tesoros Y secretos Ahora no es más Que una tumba llena De mostricos Y locura Todo se disipa Al final supongo A ver ¿Otra vez la movido? Ah, cala ¿Quieres descansar En ese banco? No me va a decir Nunca la segunda frase Gente, jamás Sabré lo que dijo ¿Quieres descansar En ese banco? Es de hierro Pero te aseguro Que es bastante cómodo No hay mejor sitio Para aclarar tus ideas Antes de bajar El mejor banco del mundo ¿No? Además disfruto De la compañía Tampoco es que parezcas Un tipo muy hablador Más bien ¿Me vas a decir La segunda frase o qué? No, ya jamás Sabré lo que dijo Cabe ¿Pero vamos a empezar El juego? Efectivamente Descanse Eh, me quitó Los dos extra ¿No? ¿No puedo entrar En estas tiendas? Gente, no voy a jugar Con mando O sea Vamos a ver Soy PC gamer Desde chico Solamente necesito Un teclado El lore perdido Para todas vuestras Necesidades cartográficas Abriremos pronto Y selda y cornife Eso está todo chapado ¿No? El pueblo este Está en la mierda Cagué Que flipas Esto es el primer nivel No puedo volver Ah, vale Por aquí ¿Qué hay? Una puerta de piedra Con una cerradura simple No puedo entrar Gente Pues nada Palposo Gente No era aquí Let's go Los pisados Suenan a una paja O soy yo nomás Si eres muy pajas Bro Bájale Bájale cinco tonitos Bro Empieza a comer mejor Muchas gracias a Richie Por ese tío De tu chat Let's go Definitivamente Te caga a ti Que te hitles Ahí está ¿Y estos qué? ¿No se pueden? ¿No desaparecen los cadáveres? Qué mal rollo ¿No? Let's go Hay un pueblo debajo O sea, por el pozo Templo del huevo negro Este, ¿no? ¿Qué dices? Hola, qué interesante Encontrarme con otro viajero En estos senderos olvidados Eres bajito Pero pareces fuerte Soy Quirr Tengo cierta obsesión Con los lugares inexplorados Este antiguo reino Alberga Muchos misterios fascinantes Y uno de los más intrigantes Está justo delante de nosotros Un gran huevo De piedra Que yace en el cadáver De un antiguo reino Y este huevo Está caliente Ciertamente Desprende un aura única Se puede abrir Está lleno De extrañas marcas Me encantan los misterios Y quién sabe Qué otras sorpresas Nos esperan En las profundidades Un huevo Vale, bro ¿Y ahora qué? El control Tal, eh Está guay Pero No a mucho juego La verdad Así es Voy a estar saltando Todo el rato ¿Hay algún problema? Puedo saltar así Todo el rato O os chináis Me da el toque Si no hago así Realmente tendría Que matarlo Para algo O sea Tiene algún uso Que mate gente Pillar mierdas De estas ¿No? Este Muy fuerte ¿No? ¿Tudo? Entiendo que hay un mapa ¿No? Porque me estoy perdiendo De cojones Bro ¿Qué es un boss? No sé si no No sé si acaso Que mi nombre es un estreno No sé si acaso Era mi elfa Estaba aquí Pregunta Supongo que la pregunta Supongo que la contestación Es sí Pero me refiero Está basado En El virus este Que hace que los Mostric Que los bichos Por si corta un Es decir Lista Está basado en ese virus Igual es una fumada de cuidado Pero acaso no hay un virus Que como que se come la cabeza De los bichos Un hongo ¿No? Y hace que la peña Que los bichos Sigan viviendo Aunque técnicamente Están muertos Eso me lo he inventado O existe Porque en algún lado Me lo he tenido que leer Exacto Más o menos Aquí son sueños Está basado en esto ¿No? O sea Porque si es Hollow Knight O sea Quiero decir No es spoiler Es plan El caballero hueco Pues entiendo que tendrá El cerebro hueco Entonces el cerebro hueco Y tal ¿No? Van por ahí los tiros Entonces igual Liberar Worms No es la mejor idea Porque los worms Worms En plan los bichos Es el que acabamos de liberar Eso O que somos malos Todo el rato En ese caso Me mola la idea Cordríceps Vale gente Finalmente sé algo Finalmente sé algo De biología No Need air kill No pueden con este jujo ¿No? Eso no te la es Me pude el ansia De matar ya En plan sé que me voy a comer Algunos hits Por estar ahí Medio Medio al toque Esta mierda No sé para qué servirá Eso Supongo que para mejor Así sí ¿No? O sea Yo reviento todo No hay mapa No me han enseñado nada O me he saltado yo No sé No parece muy pasillero El juego El bato está guay Pero matar bichos Está guay matar bichos O sea No en la vida real Respeten las criaturas Está guay A ver gente Si veo un mosquito Gente lo voy a hundir O sea Las cosas como Me atraparon Y así me curo la vida ¿No? Están analizando células eucariotas En el chat ¿Qué es? O sea En verdad Cada tres hits Me puedo curar yo ¿No? Es bastante rota Esta sí Supongo que después Se pone cabronsísimo Tal Estoy bastante perdida En la M hay un mapa No Estoy en el inicio Ya está Igual es que tengo que volver Y ya está Me habré dejado algo por aquí En plan ¿Qué pasa si voy por acá? Si ojo tu vieja Por cierto La cámara bien aquí ¿No? La cámara bien aquí ¿Qué dice el men? Mucho gameplay Y Cosas importantes Se descubren con el tiempo Disfruta Muchas gracias Muchas gracias Y ustedes también Si veis alguno en el chat No voy a mirar el chat mucho Miraré en plan De vez en cuando Pero si ven en alguno en el chat Que se pasa de gente En plan Que te tira un spoiler de la virgen Apreciaría Un primer placaje Por parte de la peña Vale Vamos a saberle El tema un poquito Tiene buena pinta Ha sido el juego Que vosotros habéis querido que jugara Entiendo que tiene que estar guapo Todo el mundo ha jugado a este juego Menos el Hoja ¿Me puedo matar o no? Ahí hay una mierda Pero sin más Va ¿Sabéis que juego Me están entrando A ganas de jugar? El Digimon de la Play 1 Hola Muchas gracias Visto Las alertas No molestan mucho Un saludo Un saludo Para el Mark ¿Cómo se llama? Mark Vamos a ver Después de ese quinto mes De Total He cambiado cositas En el audio también Cositas Y la voz Se debería escuchar Un poco mejor El micro En general Camino del pergamino Del peregrino Viajeros Dejo lo unés Descender por las verdes Espesuras Y las arboledas Fúngicas Hasta la ciudad En el corazón Del reino Allí todos los deseos Se cumplirán Y las preguntas Hallarán Camino de Santiago Hallarán Respuesta Camino de Santiago Muchas gracias Dumb Gb2 Hijo de puta He chavungado por el men No se puede matar No se puede matar No se puede matar Esperaba el hueco ahí Para atacar Si Igual el camino Santiago Tal A ver Será Si Tamos Una surprise Ok Voy a bajar Eso no se unge Igual hay que bajar por aquí ¿Quién es? Hola Has venido a explorar Estas preciosas Aunque viejas ruinas Si es así Ignórame Me encanta explorar Perderse y volver a encontrar El camino Es un placer Como ningún otro Tú y yo Tenemos una suerte increíble Soy cartógrafo Y ahora mismo Estoy dibujando esta zona ¿Te gustaría comprar Lo que llevo hasta ahora? 30 euros Aquí Un mapa Un abrazo Mi papa Muchas gracias Mal Dorian Por ese tercer mes Resulta un mapa de talla De Hollow Nest En el panel Mapa del inventario Chocolate Kerectis Chocolate Kerectis Un mapa puede ser útil Pero él solo No te va a decir Dónde estás Si ubicarte No es lo tuyo Sugiero que compres Una brújula A mi mujer Iselda Acaba de abrir Una nueva tienda De mapas En Bocasucia Por eso Con los nombres En la que vende Todo tipo de cosas útiles A viajeros Como tú Incluso venderá Alguno de mis mapas Antiguos De vez en cuando Es en la ciudad De arriba del todo Vuelvo a verla Cada vez que termino De cartografiar una zona Siempre se alegra Tanto de verme Ah cabrón El mapita Pues nada Ya volveremos Pero O sea Habría que ir a Bocasucia Tal No sé qué Pero primero vamos a ver Por aquí No pueden estar Mejando ¿Qué ha pasado? Gracias Girosan Por esos 300 bits Seguro que sí Conozco Conozco Muchas gracias Por los 300 Gente Mucho apoyo Muchas gracias También a Minion CPU A ver El juego tiene pinta De gustarme Porque el combate Es divertido Y es Rollo viejito ¿Sabes? Entonces a mí Con eso ya me lo compré Hay una puta lanza Gente ¿La puedo pillar? Esto es no matable ¿No? Chardisman Por ese octavo mes El dior habla ¿Qué o? ¿Qué es tú? Otro men De estos Sí Tu vieja también Let's go Esto sale en el mapa No, claro Porque no hay brújula He saltado poco No sé si es interesante Subir ahí Entiendo que Habrá powerups ¿Veis? Estas espadas Tío ¿Qué onda? Supongo que es Decoración Y ya está Vale Para arriba Está el men Esto entiendo Que es puro farming Y cuantas más monedicas Pille Pues más mapas Podré comprar Igual la brújula Cuesta a su vieja Tiene un retroceso El bichico Para atrás Secretiño Vale Lo que sí Voy a volver Por aquí Está guapo La atmósfera Todo lo del video Me es divertido Está muy bien Puedo pensar Que me iba a caer Y que esto Eran pinchos ¿Por qué la música De boss fight, bro? Vamos a escupirla Tu vieja No escupas Let's go Vale Pero hay algo más Por aquí Interesante Gente Zona otaku ¿No? Anti otaku Más bien Aquí me curo A mi mismo Es como un Safe point O algo así Un guzón ¿No? ¿Qué días vas a jugar Al Olu? Pues como le pille Ganas gente Vamos Me lo paso de uno Que ahora mismo Estoy jugando Muchos juegos La verdad Es el juego Que se está sustituyendo Los días De Dark Souls Let's go ¿No? Estoy callado Gente Pero me lo estoy gozando Creo que me salté Una parte En la boss fight ¿Verdad? Tenía que haber ido Por abajo O algo así No sé Estoy un poco perdido Ahora mismo Quise hacerme El guay Gente Y me comí Una Me va a aparecer Ese salto No Hay que intentarlo No entiendo Que todo el mundo Lo intenta aquí Que mire el mapa Gente Pero el mapa No me indica nada Empecemos Ya estoy un poco perdido A la hora ¿Dónde cojones estoy? Una máquina De peaje Con el símbolo De un ciervo Insertar geo ¿Es esto una bonfire? ¿Interesa? Voy a ir A ver que pasa Es como una bonfire ¿No? Por joder Saludos pequeñín Ha pasado una eternidad Desde la última vez Que oí el tañido De la campana De una estación Ha retumbado Por los ciervocaminos Y me han traído Hasta ti Todos estos años Me han hecho sentirme Dolorido y cansado Y he olvidado muchas cosas Pero el sonido De la campana Siempre me traerá de vuelta Estos ciervocaminos Se extienden Hasta las profundidades De Hallownest Si quieres viajar por ellos Llámame desde la plataforma Te llevaré Donde tengas que ir Entiendo que ahora mismo No tengo Son como rutas de vuelo O algo así Gente me ha recordado Un montón Al de Final Fantasy IX Al bicho de Final Fantasy IX Que te recorres Te lleva por las ciudades Bueno, por una ciudad En concreto Que es de un doctor De no sé quién ¿Sabéis quién os digo? ¿Se puede usar? Ah, desde aquí Vale Ah, puedo ir Hasta la ciudad Desde aquí Pues voy a ir, tío Porque entiendo Que después podré volver ¿No? Dos de pan Es 17 Enhorabuena Muchas gracias Bueno Sale veranito, ¿no? Sale sacarse el carnet De conducir Muchas gracias Pues no hay números Vale Pues aquí estoy ¿Dónde está la tienda De la elfa Del men? Venía buscando Un poco de Elfa de men No hay ¿Será acá? Esto es nuevo, ¿no? ¿Qué ganas de jugar Final Fantasy IX? Gente Los rajequité Nunca le saqué Nunca le saqué los créditos Rajequité la fight final Aquí no más Me confundí Bro Acá Acá Hola, ¿buo día? Papo nada No se ha comprado un mapa En realidad Es mi marido Con quien deberías comerciar Pero vaya sorpresa Está ausente Explorando ahí abajo Aparecerá ocasionalmente Para traer mapas Nuevos para la tienda Pero me gustaría Que pasara más tiempo Por aquí No tengo mucho interés En llevar una tienda Yo misma Veamos que tengo Para vender Esto es lo que necesito La brújula Pluma Necesitarás esto Si quieres actualizar Tu mapa Con las nuevas zonas Que explores Tío, esto me lo pillo, ¿no? Marcador de banco Marcador de capullo Aquí se vendría el chat ¿No, gente? ¿Has visto Esos preciosos Capullos azules? He hecho estos marcadores Para que puedas Registrarlos Los capullos son bonitos Pero muy delicados Ten cuidado con ellos Ten cuidado con el chat, gente Marcador de vendedores Marcador de ciervo Entiendo que lo básico Es que pille esto Así que voy a pillar esto Ya que tengo la guita Y después ya volveré A por la brújula Saludos Bonitos Pero dedicados Muchachos Eso ofende Eh, pido perdón Algo Que me siente Pa' que en el tal Si ya voy full vida, gente Siéntate en el banco Y el mapa se actualiza Gente, tremendo backseat Y arriba también Vamos a verlo Estás jugando con teclado Por supuesto Let's go No se ha puesto a dibujar No se ha puesto a dibujar Me equivoco Vale, vamos a seguir por aquí Eh, hay mucha peña Que se queja a veces del chat ¿Sabes? Porque igual es la primera vez Que ven el juego O lo que sea Entonces os recomiendo No mirar el chat Yo lo miro de vez en cuando Para este tipo de games Normalmente en el primer capítulo Es cuando más gente hay Haciendo backseat Pues ya Minora un poco la cosa Pues quedan The real ones Lo de siempre Esto es zona nueva, ¿no? Necesito la brújula, tío Igual tenía Que haber ido directamente Por la brújula, ¿no? O sea, hemos subido Entiendo que la movida Va por Desbloquear la ciudad Y cuando desbloqueas Desbloqueas cosas Aquí ya he estado Cuando desbloqueas Cosas en la ciudad Eh Como que Eso, vas desbloqueando Habilidades y cosas del mapa, ¿no? Está guapo, está guapo Está guapo Ah ¿Cuándo? Lo agarra Tú míralo como un Dark Souls Ya me he perdido ¿Qué es backseat? Es cuando Le dices a Tu coleguita Lo que tiene que hacer En un videojuego No está mal Para según qué videojuegos O sea, entiendo que Esas cosas Aparecen desde el Desde el cariño ¿Sabes? O sea, de Oye, joja Tienes que tal Carvalho O sea, gracias por eso Es noveno mes Según Con el Tier 2 de Igorts Pero Pues a veces Eso es tropear un poco La experiencia Eso no me pareció Mucho backseat Lo de Siéntate en el banco ¿Qué tal? Vale Pero Este aquí Otra vez Vale Lo que estoy pensando Es en ir a La ciudad Y pillar el El metro ese Es que esto es buen farming ¿No? Si me lo hago Dos veces más Me podría Farmear la brújula Y así ya me dejo De problema Siempre respawnea No siempre ¿No? Bien Siempre que te sientas En el banco Entonces es como una Como una bonfire Pues igual No es mala idea No No debería haber un banco Aquí Hostia Esta es otra zona Mi pana Mi pana ¿No? ¿No? O entierra Pálida y ligera A mi madre Y entierra Con los ojos cerrados A mi padre Entierra De dos En dos A mis hermanos Y cuando acabes Entierra También a mi persona Ja 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 Conoces eso Es una de mis favoritas Podemos cantar otra cosa Si prefieres Empieza a cantar Y te sigo Seguro que tienes Una voz pre Preciosa Ja 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 ¿Qué haces aquí abajo? Por cierto Si has venido en busca De riquezas Mira a tu alrededor Estas minas Están repletas De riquezas Hay mucho para todos Coge un pico Y únete Ja ja Panita ¿No? Se murió Toda su familia Ese cretiño Ahí A ver Ese cretiño Está bien Ese cretiño Es chévere Cuando el chat Aparecía en el directo Bro Lo pongo después Lo pongo en el chat Posteriormente Vale Aquí no hay nada Que hacerle ¿No? No Pensá que me va a dar Dinero Sin más ¿No? Supongo que esto Será para el futuro Estoy un poco perdido No lo voy a negar Pero Vale Esto era lo de la fight Me encontraré Me encontraré Me encontraré Me encontraré Me encontraré Por aquí no Entiendo que forma parte del juego Está perdido Es mi primera vez Gente Aquí estaba Aquí estaba El mapas ¿No? Oh cabrón Lo pongo aquí Lo pongo aquí No era Vale Vale Por lo menos Me he encontrado Descanso Mapa actualizado Entiendo Entonces podemos ir de frente ¿No? Hacia la derecha Por abajo A la derecha Está guapo El game La música Es muy buena Un poco de help Para recoger Cosas Tareas A venir Bro ¿Qué cojones Es esto Gente Tiene que igual Es algo tipo Maná Y que aún No tenemos Maná Por acá ¿Espera ¿Qué es esto? Está mimido El men Venga A mimir Para que te ponga A mimir Buah Que borrado listo hoy con un dash gente me vendría que flipas vale creo que ya tenemos para cuando salgo 4 ok vale tenemos para la brújula en verdad estoy por volver a por la brújula me parece algo realmente útil hay ese gente que da en el aire tío está que flipas no me lo da todo charles command 2 aquí necesito un dash o algo así verdad alguien llorando gente no llevo necesito un dash aquí tío vamos a entrar ahí ojo recuérdale a los nuevos que pongan dos puntos uve es cierto todos los nuevos gente si queréis mandar backseat es muy importante que primero pongáis dos puntos uve en el chat qué dices de me oro maldito zoque te empuñas tu aguijón como una maza es mí cuánto hay que seguir bajando ok quien estaba teniendo sueños debiendo chat muerto si pones dos puntos uve en el chat te vas baneado 10 minutos ok quién eres entiendo esta vieja aldea que sueña tan extraño que me ha guiado hasta aquí abajo si no me hubieras encontrado no creo que hubiera despertado jamás soy la y normalmente llevo una vida tranquila en boca sucia el aire de estas ruinas no me va bien así que mejor vuelvo a casa si vuelves arriba ven a ver a verme probablemente sea la cara más amable que puedas encontrarte y te agradeceré apropiadamente tu buena acción uuuh estás explorando que valiente muchos viajeros bien valientes se han perdido hasta morir de hambre en estas viejas cavernas pero tú tienes tu aguijón y sólo con mirarte puedo asegurar que sabes empuñarlo uuuh vale es eso me daba vibras de del juego de digimon de la play 1 porque tiene un poco eso no de que vas encontrando peña por ahí y se van yendo para la ciudad y después se monta en su tienda no sé qué a mí esas cosas me molan así para arriba aún no quiero volver a la ciudad o sea volver a ir si me toca de camino de hecho creo que sí hay que volver ya ok aquí un tren no qué es esto una puerta con una ranura abierta una puerta con una ranura abierta ah vale tengo que abrir ahí del otro lado no igual es muy temprano tiene pinta la verdad es que el juego es chill de cojones pues no va a echar así va a estar de panísima gente hasta que flipas ¿quién es? Jujis compre una tabla de cocina con temática de Luisa pero cada vez que quiero picar polo elma ni revivo ¿qué puedo hacer? Jujis 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 no lo sé ibo decir pica tu vieja pero igual no es buena idea o sea no no sé pica algo que haya muerto bro igual safas por ahí no quiero decir me ha quedado bastante saf pido perdón por ese comentario muchas gracias re-trainer por el brain puedes crear vida ya con esa tabla es el point que intentaba es el point que intentaba poner estofado de demonio tiene escudo ataque aéreo voy a llevarle escudo estoy perdido también se defiende para arriba no le he sabido el timing vale aquí está necesito la brújula creo que estoy al inicio de todo si no voy a mano al al polo me da un poco igual debería estar por aquí definitivamente me he perdido pues entiendo que si subo acabaré en el polo vamos a formar este hostia puta chaval igual me he farmeado a mi me he confiado demasiado la verdad gracias a los que tú no me ha quitado dos de vida o tres no sé cuánto diñeiro plashe de confianza y el campesinazo volvemos a mano a la ciudad volvemos a mano a la ciudad volvemos de pana a la ciudad y después bajo con el metro podría estar por aquí esto es la ciudad ¿no? ¿qué es esto? esto es lo del tío este sí, la ciudad está para la izquierda lo del tío este del huevo no sé qué mira este huevo tal eso es qué bueno ver al Juha jugando este juego por primera vez me alegro gente ha sido buen ha sido acierto buen acierto de de título para videojugar espero que sí espero que se lo disfruten gente pero me lo estoy gozando sí para el chat love 7u7 type game ¿te vas a hacer todos los DLCs? no sabía que había DLCs vale aquí no es esto es lo del metro le voy a comprar aquí la movidinha un poco de brújula equipa un amuleto para activar sus potentes habilidades para equipar un amuleto abre el menú de amuletos mientras descansas en un banco entiendo que me pude llevar un poco de marcador de banco para equipar un amuleto abre el menú amuletos mientras descansas en un banco y ya está no tengo más son como las runas ¿no? algo así hay mapa para la izquierda pero entiendo que eso es el spawn point ¿no? no hay mucho más vamos a ir en este men ¿estás jugando con mando? no hay mucho en el teclado con teclado es más fácil ¿no? lo que no puedo jugar es Dark Souls con un teclado de irratante es imposible estos juegos que son así scroll lateral 2D no se me ocurre de otra forma vale vamos a usar las movidas easy kill easy kill muchas gracias por ese tercer mes como el plan de Paco Fiestas puro Paco Fiestas del de Hora de Aventura alguien ha dicho es por aquí ¿no? por aquí no he venido por aquí sí que he venido es un poco más arriba es que no sé con qué exactitud vale sí marca bien porque hay mapas que son en plan vale estás en esta habitación sabes rollo Zelda pero no te marca dentro de la habitación por aquí no hemos mirado y con razón porque no se ven ni mierdas igual no es tiempo de venir aquí aún vale podemos subir y ir full a la derecha si no por ahí no mentira por aquí no se podía pasar aquí estaba el minero este y no había forma de avanzar estaba como bloqueado la primera la deja romper pero el resto no tengo que tener tengo que tener una mejor arma o algo así pues sería boca sucia y después todo para la izquierda ¿no? los bancos esos no sé qué y el rollo ese de la derecha que tiene como puntos o sea tiene como líneas discontinuas ahí entiendo que eso es lo que hemos estado antes que no se puede hacer nada todavía entonces voy a ir al principio de todo todo para la izquierda ¿no? uy joder let's go un dash me ha dado falta no vi ya voy demasiado confiado gente me olvidé de jugar a videojuegos me olvidé de jugar a videojuegos ajá sí ¿no? por la izquierda a tope a ver qué onda por ahí no lo voy a matar le voy a meter un hit y ya está sí por aquí no es problema mucho por aquí ¿no? hasta este hill pues igual tengo que ir arriba igual tengo que ir a lo de la tienda de esa igual en la tienda de esa hay algo es que si no no hay otro sitio para donde ir hombre único en el banco ese abajo a la derecha de todo abajo a la derecha de todo gente como lo veis backseat abajo a la derecha de todo os vuelvo a boca sucia arriba del banco de la derecha de todo no no sé acabo de empezar muchas gracias por ese octavo mes con el prendo está este hill aquí yo le hablo por cierto ni siquiera me he presentado ¿verdad? te pido disculpas cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta sin otra compañía que tus pensamientos se te olvidan los modales me llamo cornifer y siempre me ha encantado explorar el mundo en cuanto eclosioné el huevo me eché a andar y dejé a mis hermanos hermanas y a mi pobre madre atrás por eso en cuanto pude me mudé con mi esposa a boca sucia un reino vasto e interminable que explorar justo delante de casa ¿quién podría resistirse? bueno te dejaré seguir con tus viajes con algo de suerte y tal ¿me vendes algo? ¿qué te parece mi mapa? he intentado desarrollarlo tanto como he podido pero todo mapa es un trabajo en progreso si quieres completar parte del mapa por tu cuenta puedes comprarle herramientas a mi esposa vale no me va a regalar más supongo que no hay otra que usar la tienda pues vamos a ir para la derecha aunque aquí también hay algo en plan aquí abajo a la izquierda hay algo esto es nuevo ¿verdad? y arriba entiendo que nada hay es para farmear y ya está que tengo que ir ¿a dónde la cabeza esa? que está dibujada voy eh vaya sniper me pensaba que ya había estado ahí relax me cure ¿aquí puedo cartografiar? a ver si mapa actualizado vale vale si estás sin colorear es que no has estado o no has actualizado el mapa es que no veo diferencia entre color o sea es todo blanco y negro no sé vale vale todo para la derecha y después para arriba este combate es muy sencillo pero a mí me flipa no me quiero complicarla bien ah o sea necesito por ese segundo mes comer por ahí pa' aquí ¿no? no pa' aquí yes de uno de uno facilito ¿no? joder la mala orientación gente entiendo que vosotros ya habéis jugado al juego pero yo pues no me entero de cómo va la I aún os pongo a hacer os pongo a hacer owles a todos a ver cuántos sois capaces de hacer owles de aquí a un mes power move gamer gente vale estamos donde estamos estamos donde estamos efectivamente que eso aún es buja ajá ajá no sabe lo que hacía wey what ¿qué es esto? 7 meses bien wow juzo estoy aprendiendo sus ataques gente no sé cuándo ha echado bueno me ha pillado mid air cabrón me ha pillado mid air otra vez estoy muerto moriste 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 por hill moriste por hill no no quería abusar un poco de él entiendo si salto con él me acabo pillando es que no es que no me deja moriste ya moriste ya moriste me saca esa mierda saca esa mierda saca esa mierda no 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 ¿The fuck? San Miguel Ferrería, Black Bowl, por esos primes, gente, Mr. Pimp. Sigue la fight por aquí. A la primera, ¿no? Le sé. Emblema de la ciudad. Jaja, quedó aquí este. Quedó un poco aquí este. Ha estado bien la fight, ¿no? Hostia, se ha metido en el baúl. Rompe el mazo. ¿Qué mazo, bro? Esto no lo puedo romper. Eh... ¿Dónde cojones estamos? En caso de Dios. ¿Y esto? Oh, ¿qué es eso que se arrastra en la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío con un arma endiablada. Algo importante te ha arrastrado hasta el cadáver de Halloween Nest. Pero no preguntaré el qué. Quizás la razón por la que me has encontrado es que necesitas mi ayuda. No digas más, amigo mío. Te daré un regalo, un vil hechizo de mi propia invención. Perfecto para alguien como tú. Jajaja. Quiero decir, jojojo. Un regalo para mí. Le dio la mala. Le dio la mala, ¿no? Un dash, ¿no? ¿Es cierto? Pulsa A para desatar el espíritu. Los hechizos consumen alma. Recupera alma golpeando enemigos. A ver, Paco. ¿Se ha despertado en la mierda? Igual tenía que haberme sentado en el rollo ese, ¿no? Al fin despiertas. Mis disculpas. Quizá debería haberte advertido el poder del hechizo. Te vigilaba mientras dormías, pero el soport me ha vencido. Jajaja. Ahora que has despertado, me preguntaba si me harías un pequeño favor. No es un pago por mi regalo, por supuesto. Solo por la amistad que nos une. Ya ves, una horrible bestia. Ha hecho del corazón del templo su guarida. Qué irrespetuoso. Te agradecería de todo corazón si te adentras en él y le das muerte por mí. Es una criatura robusta, pero con tu nuevo poder no será rival para ti. Buena suerte con este pequeño favor, amigo mío. Un poco de disparito, ¿no? Ok. Entonces estoy aquí perdido. No hay otra cosa. Estoy por esa zona de ahí que no tengo mapa, entiendo. Si vamos a aplicar el ataque este a ver qué tal va. Aquí, ¿no? No se puede hacer... No se puede hacer en el aire, ¿o qué? Ah, si no le doy una dirección, no lo usa. Vale, 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 vale. O sea, si lo uso solo, se cura el men. Ya entendí. Gente, es worth volver a por todos los ítems de estos. Por todas las caquitas esas. Estas yo los pillo porque están aquí, pero el resto... Nadie aquí, ¿no? ¿Es bueno? Entendí, entendí. Delay del ataque. Me mandé pa' Coristanjo, ¿no? Let's go. Este es. Este es, ¿no? No me aclaro, tío. Vale. Y con esto matamos al otro, entiendo, entiendo. Atrapa almas. Esto es un ítem. Buah, muchas cosas, ¿no? Y aquí estoy de vuelta. Así que ya está hecho. Has matado a la bestia. Pobre, debe haberte aterrorizado. Antes era bastante dócil, pero el aire... El aire pestilente de las cavernas sustituyó esa docilidad por rabia. Y aún así has hecho lo que se debía hacer. Tienes toda mi gratitud. Por supuesto, ambos sabemos que no lo hubieses hecho sin ese hechizo que te di. Y mira, la puerta se ha abierto. Seguro que ansías continuar. Hasta pronto y no pierdas la fe. Sea lo que sea lo que estás buscando, te encontrará. Vale, ahora sí que me puedo sentar aquí, ¿no? Está guapo el game, ¿no? Entiendo que esto ha sido como un mini tutorial o algo así. Entonces, ahora podemos avanzar por aquí a la izquierda. Ahora empieza. Perdón por irme sin ti. Si te sientes perdido, ¿por qué no te das un salto por nuestra tienda de boca sucia y compras un mapa de esta zona? Ahora disponibles a un precio excelente. Se ha ido el... El Terry, ¿no? O sea, esto mama 99 por ese tercer mes con el tiro 1. Agradecido. Por cierto, gente, ¿sabéis que podéis vincular vuestra cuenta de Twitch con Discord y obtener un rol que flipas al Discord del canal? Hay cosas interesantes como... un potencial server de Minecraft. Aún no existe el server, pero existe, irá. Let's go. Era por aquí, ¿no? Y ahora tira un... gira-giras de estos, gente. No, no, disparo. ¿Por qué no disparo? Necesito yugo de ese. Vale. Me llegó. Tenía pinta de ser un acceso o algo así. Esto es para volver, entiendo. Vamos a buen ritmo, en realidad, ¿no, gente? Pues me da a mí la sensación. Sendero verde. Entiendo que esto lo tengo que comprar, ¿verdad? Igual debería volverme y comprar el mapa de sendero verde antes de avanzar. Porque es que conociéndome gente me voy a perder que flipas. Sale. Va súper bien, hoja, no te preocupes. Pues voy a volver a por el mapita. Muchas gracias a tu pana por ese prank. Me caí en el link ese, gente. No hay mapa. Tengo que buscar a Terry aquí, ¿no? Vale, vale. Pues mira, eso que nos ha ahorrado mucha gente. Me falló la zeta, cabrón. Eh, hoja, vas muy bien. Vas que flipas, bro. Dale, sigue así. No te preocupes. No te rayes, man. ¿Me está gustando? Sí, está guapo. Se ha descabado el games por ese prank. Lo veo sencillo. En plan... No sé, es mi tipo de juego. Obviamente no me mola rayarme con... Eh, bro. Vete por acá, vete por allá. Pues yo... El combate me gusta mucho. Y... Tener mapa y eso, pues está guay. O sea... Digamos que lo que me molesta, lo soluciona el juego. Por eso quería volver a por el mapa. Pero me ha creado la necesidad de volver a por el mapa, así que... Está bien. Es un sentimiento que no tengo desde que juego juegos de Zelda. Y aún así, ya cuando juego juegos de Zelda, ya el mapa me da igual. Hostia puta, tío. Eso no lo había. En plan, en el Twilight Princess, cuando lo jugué, no necesitaba los mapas. No es por dármelos, pero... Sabes, no existe... O sea, realmente un mapa en Zelda ya tampoco... Una vez has jugado unos cuantos, no... Pero aquí sí. Aquí te hace falta, supongo que porque también es eso. Es un metroidvania y el metroidvania es otro rollo. Un guzón, ¿eh, no? No va a escribir aquí en el mapa, al menos. A ver los poderes. Susurra. Vale, esta es la brújula. Utilizado por los chamanes para extraer más alma del mundo que los rodea. Aumenta la capacidad de alma obtenida al golpear a un enemigo con el aguijón. Ah, lo puedo equipar las dos. Ah, pues ya está. O sea, que solamente había un hueco. Vale. De super puta madre, ¿eh? De panilla. Let's go. La música está muy guapa, sí. Y los colores, ¿qué usa? Porque aún a pesar de ser así un rollo... Oscurete y tal, ¿no? Yo creo que los usa bastante bien. Cuando hay colores. Había un men ahí, ¿no? Ese era el de Medabots. Este era el pavo de Medabots. El legendario de Medabots, ¿no? ¿Sabéis cuál os digo? El chorbo de Medabots. El que tenía los cuernitos así, que era blanco. Era la elfa. ¿Cómo que era la elfa? Era el legendario, mítico, que observaba siempre a Metabee. Así, gente, soy otaku. ¿Ahí está el otaku, bro? Yo lo recuerdo. Salí de un juegazo, ¿eh? Procuso. Hay juegazos de Medabots, tío. ¿Sabéis que sacaron para la Switch un recopilatorio de juegos de Medabots? En plan de Game Boy y todo eso. ¿Cómo se le ha devuelto, eh? Featherer Style, chaval. ¿Cómo lo he esperado? Está guapo, está guapo. Estoy perdido, gente. Es normal, ¿no? Que esté perdido. Quitado. ¡Ajá! ¡Ajá! Overkill, que flipos. Vamos a jugar al Genshin, gente. No voy a jugar al Genshin. Qué guapo este game, tío. Me alegro que os mole, además, tío. Porque si la peña quiere ver un poquito de estos juegos... Pues yo encantado. Mi puta vida, solo. Ya os aviso, que al que no voy a jugar va a ser al... A este que se ve tan bonito que sacaron una segunda parte hace poco. Bueno, hace poco relativamente. Que es también rollo de este... El Ori. El Ori no me atrae mucho, gente. Sí, tal vez. El Ori. El Ori es un mítico juego para jugar con tu elfa, ¿no? El Ori no lo... Es juegazo. A mí mecánicamente no me atrae. Este sí. Mecánicamente, el Ori... No sé. Me parece que hay como muchas cosas en pantalla. Este lo hace mucho mejor. Y es el mismo rollo, en verdad. Y voy a abrir las ventanas porque está empezando a oler a Hugo. Tengo que pillarme algo de aire o algo así, ¿no? Ahora hace corrientito, gente. ¿Cómo me voy a gozar esto? Esto toca a mí, Seta. Muchas gracias. Es del Queen Soul, ¿eh? Se marca un merch que flipas el de Queen. ¿Por qué estás jugando? ¿Mando o teclado? Teclado. El segundo está guay, ¿no? Mejor mecánicamente. Pero no crea esta zona un cierto contraste con los cruces. Un lugar tan húmedo y lleno de vida, los caminos tuercen y giran de las formas más maravillosas. Lo hice lo mejor que pude para cartografiar la zona adelante, aunque debo admitir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos. Es barato esto, ¿no? ¿Qué más? Me crucé con otra viajera mientras bajaba por aquí. Intenté llamarla mientras pasaba de largo, pero apenas me miró. No parece que aprecien los mapas como tú o como yo, obviamente. Vale, está hablando de mi alfa. ¿Sabes qué me falta este juego? Un sprint. Blanc, joder. Mierda, 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 mierda. Un momento. Grande Jují, ¿para cuándo más goín de medieval en UTV? ¿Cuándo más goín? Hostia, sí que lo estáis... Algún día... Mira, el sábado no era mala idea darle. Eso, que le estaba dando el shift todo el rato, en plan... A ver si sprinta o algo, y al final active teclas especiales de su vieja. Es lo mítico, ¿no? Vale, entonces tenemos un mapa. Entiendo que la boss fight está para arriba, a la izquierda. Pues bueno, vamos para arriba, a la izquierda. De hecho, estamos ya arriba, ¿no? Ah, no, estoy a la derecha. Me perdí, que flipas. Para abajo y para la izquierda. Muy buena, Jují. Buenísima. Aquí, ¿no? Un puto lecho me ha atacado, gente. Un poco de mollo y tal. ¿Esto qué cojones es eso? Igual me está rellenando el mojo ese, ¿no? Y no me estoy dando cuenta. La rica salsa canaria. Se llama mojo picón, gente. ¿Estáis a modo fucking Andrés... Eh... Refe, así es. ¡Mielfa! Se pedeó, gente. Se pedió. Ojo pedo definitivo. Se va porque eres sota, cojada, gente. Como en la vida real. Este juego, este juego está basado en la vida real. Este juego está basado. Ya está. Simplemente está basado. Es muy disfrutable, tío. Gente, ya se pasó un poco la moda de... O sea, la... Whatever. Necesito un dash. Ah, no, hay aquí. Plataforma. No lo estaba viendo, tío. ¡Uf! ¡Era de mentira! Así es, poro cagaste. Y rompo el rollito ese. ¿Para la izquierda? Gente, probablemente me salte mil secretos, no sé qué. Whatever, ¿vale? O sea, voy soborado para esta shit. No saben que mi nombre es un streamer llamado Yuji. Que la pillo, eh. ¿Todo esto? ¿Para arriba? Sentiendo que va a haber un momento en el que tengamos que decidir no matar a cada bicho que me encuentre. Y ese momento está llegando. Let's go. Por ahí no se puede pasar. Un máquina de peaje. Me abro la puerta, ¿no? Ajá. Let's go. Usa la E. Un momento. No sé qué actualidad. La E no hace nada mal. Let's go. Gente, ¿qué os parece el nuevo sonido del micro? Ha sido actualizado. ¿Os parece mejor? ¿Os parece igual? Probablemente os parezca igual, ¿no? La gran mayoría. Como que le he quitado los graves, ¿sabes? Bueno, le he puesto ahí un pasa-altos PT. No sé si es pasa-altos o pasa-bajos o como cojones sea. Así es. Técnico de sonido. Más calidad. Está bien. Lo que lo van a notar un montón van a ser las llamadas de la peña. Porque también tiene un limitador el rollo esto. Entonces... Queda guay. En fin, sonido. Sonido things. Me estoy fumando el juego, ¿no? ¿Qué es esto? La gran mente soñó en una ocasión con hojas y estas cavernas se llenaron. De ellas, la mente de un puede percibirse en cada arbusto y cada brote. O sea, que es strength, por eso por ahí. Yo me demoré mucho más. Que uno le sabe a la plataformita, gente. Entendéis, soy un boomer, gente. En mi época había jugos... Los juegos de plataformas eran los que movían a la gente. Milagro que no lo puse en portugués. Joder, le pegué el hit ese y me fui para abajo. ¿Boss fight, no? Pro y tu vieja. Tengo que le tengo que saltar por encima, es de me. Ah, no. Cuando hace el dash eso, ¿no? Uh. Ah. ¡Suscríbete al canal! Si quieres tienes magia, vaya gente de la magia, por favor, le voy a matar a hits, joder. ¿No ves que es un combate de caballeros? Voy a estar tirando maguitas, por favor. ¡Let's go! Fase game time ahí, eh. Cierto, vaya F, el partido 1 de los Clippers, gente. Está la NBA rara de cojones. ¿Qué sigo? Un momento. Vale, estoy perdido. Le he dado a la A sin querer. Estoy perdido. Vengo de ahí. Debería ir para la izquierda, ¿no? Pero aquí no hay mapa, ¿o qué? Esto es una zona nueva. Pues ya me he pasado la zona anterior. Yo avanzo, gente, y que sea lo que sea. Por cierto, venía buscando un poquito de metro, la verdad. ¡Oh, suelta a mi pana! Vas a habilitarlo a tu vieja, broma. Ven aquí. Voy a usar el poder para arriba. Ojalá no le meto uno, gente. Voy a usar el poder para arriba. No le he metido ni un poder de esos Es muy lento, cuando le haces el ataque Tarda mucho tiempo, no es insta ¿Te resacas este men o qué? Sí, eso a tu vieja también ¿Dónde crees que vas? ¿Cómo osas a entrometerte entre mi presa y yo? ¿Acaso es un hábito vuestro el escabullirse, meterse en medio y causar molestias? Escucha esto, chucho Soy Zotel Todopoderoso, un caballero de gran renombre Crúzate en mi camino de nuevo y te mostraré por qué me llaman a mi arma Terminavidas ¿Por qué me sigues molestando? Soy un caballero Tus juegos infantiles no me interesan Necesito descansar largo, antes de que desembaine mi aguijón No es friendly el men Vale, entiendo que ahora hemos dado la vuelta al rollo Y que hay que bajar ahí a la izquierda Mira esto Hostia puta, que hay dos ¿Por qué me ponen al boss ahora? No es el boss No es por aquí Pues ahí abajo Qué cabrón Entiendo que no tengo por qué matarlos, ¿no? Ah, es por aquí No, por aquí es de donde vengo, tío Que use el poder con ellos A ver, no se usa el poder con ellos Bueno, a ver si es de uno o uno en el sitio Acaboándose Dijo, ¿no? Vale Se ve que hay que bajar un pisito más Ah, cabrón, ya te vi Le hice un parry, ¿no? ¿Se puede hacer parry? Si le ataco a un ataque, hago un parry Bro Me cagué Eso no merece la pena matarlos Pero es muy justo, ¿no? O sea, no lo puedes timear, tú Es la elfa No te acerques más, fantasma Te he visto deslizándote por los matorrales espiándome Este viejo reino Algo terrible se está despertando Lo huelo en el aire Sé lo que eres Sé lo que intentarás hacer No puedo permitirlo Es puro taco, gente Oh, se queda un beso, bro Tu viejo Hostia, puta Morita ya, bro Tienes que haber aprovechado para atacarle Mal timing, tío Así es Nunca dudé Ese ataque ahí, hacia abajo No me lo he aprendido aún Eh, es trampa Pura trampa Así es No puedes No puedes, man Esa siempre me pilla, tío Por querer abusar ahí Así es Fácil, ¿no? Es la primera vez que juegas, sí Capa De alas de polilla Presión a C para hacer Es un dash esto A ver Están de flipas Qué cojones acabo de pasar Que se busca romper los sellos No se pueden deshacer Hay que deshacerlos Déjanos dormir Pequeña sombra Vuelva a tu oscuridad Déjanos en paz Están chinaos conmigo, ¿no? Están chinaos Están bastante chinaos Esto es lo que venía buscando Un poquito de Un poquito Let's go Este nada, ¿no? Rest in peace ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? Si te estresas mucho Cambia el control del dash A la barra espaciadora No es mala, en verdad Pero yo que sé Me acostumbro Me mola tener todo junto Además son las teclas Que llevo usando toda la vida Z, X, C, A, S, D Los emulators Mens Entenderán la referencia ¿Dónde cojones estoy? No hay mapa de esto ¿Por qué no estás usando mavando? Porque estoy acostumbrado A jugar así Hola Parece que ambos nos hemos alejado del sendero Me cuesta creer que esos viejos y sucios caminos Lleven a un lugar tan vivo y exuberante Este edificio sugiere algún tipo de culto Aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo Nos servirá estupendamente Perdón, jate Estupendamente para descansar un momento Sin más Visto un tipo extraño y fuera Parecía bastante ensimismado con el lago Planeaba ofrecerle mis saludos Pero pensé que primero prepararía mi aguijón Por si nuestro encuentro sale mal Tu aguijón parece un buen instrumento Pero muestra señales de desgaste Apostaría que allí arriba llegarías lejos con él Pero aquí abajo sospecho que pronto te encontrarás Con peligros incomparables con los de la superficie Hollow nest Es perfecto para exploradores Atentos como nosotros Es muy tenso y emocionante En este lugar O estás atento o estás muerto ¿Vale? 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 Hostia Eh, le quería atacar para arriba y me metí Eh, le den, ¿no? Entiendo que hemos llegado un rollo sin salida Porque en el lago Entiendo que me muero, ¿no? Ahora que volver y arriba a la derecha ¿O qué? Let's go Aquí no he mirado mucho Ok Sí, tiene toda la pinta O por abajo o por arriba De hecho creo que por arriba Ya hemos ido Y te veía de estar bloqueado o algo Así que voy a ir por abajo Esto no será mi pana, ¿no? Sí Es mi pana Una máquina de peaje con símbolo de tal Let's go Y ahora entiendo que deberíamos Comprar moviliñas en la ciudad Es lo suyo Que entra una corriente de aire Gente que me la he gozado Hola, Juha ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ma? Aquí jugando un poco de tal ¿No? Había otra tienda más Hostia, ¿está este pavo aquí? Tú, ¿por qué merodeas por las sombras? Sí Tus ojos no te engañen Soy Zotel Todopoderoso Un caballero de gran renom Estremece ante mi mera presencia Mientras tú estabas escondiéndote en tu ruinosa aldea Yo me he aventurado a ese oscuro agujero Y he matado a una bestia de gran envergadura Tenía una mandíbula afilada Y era cruel y de atroz Sí, sí Para mí toda la gloria No tengo tiempo para tus adulaciones Debo descansar y prepararme para la próxima jornada O sea, me ha jodido la kill, básicamente Paliducho, empuñas ese aguijón con facilidad Si buscas pelea no encontrarás grandes guerreros En esta madriguera en descomposición He oído que existe una arena en algún lugar más abajo Una para los de nuestra especie Nos veremos allí Y así podremos ver qué habilidades posees Descenderé en breve Vengan a buscarnos y te atreves Sin más No hay otra tienda, gente A la izquierda Esta Muchas gracias Dos nieces Segundo vez con el tiro Agradecido Este, ven ¿Qué volen? Hola Sabía que volveríamos a vernos ¿Qué te parece? Mi acogedora tiendecita Me ha acomodado bastante por aquí Vendiendo baratijas a viajeros como tú Si estás pagando un viaje Tengo varios objetos Que pueden mejorar tus probabilidades de sobrevivir Muchas gracias A Miguel Machín X También con el prime Gente, muchas gracias por el apoyo Y lo agradezco mucho, gente ¿Pátamos, chío? Fragmento de máscara Fragmento de vasilla Estos son runas, ¿no? Esto entiendo que te ayuda A recoger el dinero Coraza robusta La vida de Juan puede ser dura Siempre recibiendo golpes Y siendo rey de este argumento Este amuleto Te concede más tiempo Para recuperarte Tras recibir daño Es útil si necesitas escapar De un apuro La linterna, tío Debería ahorrar para la linterna Huevo podrido Y esto es para ponerle Al otro huevo, ¿no? Al grande Ahorramos para la linterna Fragmento de máscara Igual a pieza de corazón Vale, pues voy a pillar Una pieza de corazón Vale Hasta más, chido Hostia, el siguiente a 500 Y esto es más O sea, más tiempo de invulnerabilidad Después de comer un hit, ¿no? Vale, vamos a ahorrar para la linterna Y seguimos explorando Por esa zona, ¿no? La juja acaba de llegar Chingón el jugardo buenardos ¿Mola o qué? Mira que por gente Vale, a ver ¿Qué plan? Bajar y a la izquierda ¿No? Igual debería matar más peña, ¿no? Para Eh ¿Qué guarrada es esta, tío? Yo no me puedo curar Hay que bajar más Es aquí, ¿no? O sea, esto es una Jogging trampa Tremendo Tremendo hill Pero Para la izquierda ¿Y ahora, tío? Salto de fe Ni salto de fe Ni hostias, tío ¿Puede ser? No, no es Loring no te apetece de probarlo Lo he jugado, ¿eh? Pero es que es eso Mecánicamente no me No me acaba de convencer Joder, pensaba que daba justo el salto, tío De hecho, no da justo el salto Da justo el salto Pues por aquí no es Igual hace falta otro power, ¿no? Ahí hay un hueco también Para la derecha ¿Vamos para allá o qué? ¿Jugarás algún día al Sekiro? Sí, gente Es otro de los juegos que más me pedís El tema es que Voy a jugar a todos los De From Software Pero ahora He pillado la Play 5, ¿sabes? Entonces Me molaría jugar Demons Y supongo que dará tiempo A jugar al Sekiro antes También tengo el Blob Para la Play 5 Entiendo que se puede jugar Así que poco a poco Todos los de From Software Los vamos a jugar Vengo de jugar Dark Souls 3 Entonces no quería jugar ¿Sabes? No quería jugar del tirón Todos los de From Software Prefiero Ir cambiando un poco de games True variedad ¿Sabes? Muchas gracias a Hasmela Mexicana Con el tirón Muchas gracias por el apoyo, gente De verdad Hostia, no había visto Este mal Igual debería subirle Un poco el brillo Esa guarrería Pues go Go a un Mood Que flipas Jugando esto, ¿no? ¿Es que se ganó Una PS5 Pro? No tengo ni idea, tío Es que yo de Sony no La verdad no lo tengo Muy fichado Tengo la Play 4 Pero literalmente Todos los juegos Que compré de la Play 4 Los tengo ahí Y son 4 Luego puedes perderse Tiene pinta, ¿no? Y ya no hay nada Entiendo que O sea, habrá algo por aquí Joder, estaba mirando el mapa Amado Pero en las malas Si ahorramos Para la Para la linterna Tenemos ese sitio Para ir Que es donde La linterna O sea Tenemos opciones Ahora mismo Está guapo El Holosy La verdad Mucho tiempo Me parece La PS5 Al final Se le quedan Dos o cuatro gigas De gráfica Dica Entiendo que Primero Sacarán la Switch Pro De todas formas Gente Aparte De la Play Me pillé La capturadora 4K Ahora mismo Estaba usando La capturadora Ahora mismo Estoy usando La capturadora No lo vi O sea El ataque Es demasiado rápido Estoy usando La capturadora Vieja Para la Para la cámara Para la webcam Para esto Entonces Podemos volver A jugar A la Switch Me apetecería Jugar un poco De Mario Odyssey La verdad Me apetece Jugar al remake Del Final Fantasy 7 Me apetece Jugar mucho A videojuegos Tanto Hostia Le he dado Toda la vuelta A esto Hay un banco Aquí Gente No se por donde Seguir Volvemos A cruces Olvidados Porque creo Que por aquí Ya no hay Más Recorrido Volvemos A cruces Olvidados Abajo Volvemos Abajo Vale 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 Ok Parar Y si No 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 Si Está guapo Tío Está guapo La verdad Muchas gracias Por ese cuarto mes De boosted WD Por aquí No Hay que bajar más Por aquí No Vale Y ahora Para la derecha O que O voy a ese De ahí A la izquierda Por aquí No ¿Qué es esto? Aquí está Es una voz Un clic Insignificante Te acercas Sin temor Eres un cazador Como yo Muchas gracias Melonchil Por ese sexto mes Jujarata Jujarata Te acercas Sin temor Eres un cazador Como yo Sientes la necesidad De acechar De matar De entender Si es así Cógelo Mi diario Te ayudará Al principio Te será difícil Comprenderlo Pero un cazador Experimentado Logrará Entender Sus palabras Aventúrate En las profundidades De esta tierra Y dale muerte A las bestias Demuestra que eres Digno de llevar La marca del cazador Derrota enemigos Para añadir Nuevas entradas Al diario Es una runa Vamos a ver Si tiene algo Que decir Jujarata Fue que has derrotado Algunas criaturas Pero solo estás empezando No te retrases Desciende Al centro de este mundo Y caza toda vida Que veas Un break Que no chaval Es mi tipo de juego Gente Pues vamos a ver Aquí a la izquierda Ahora Zafadinha Pues no Mira para abajo Para abajo Vale Esto todo es nuevo Eso es cumplirlo A tu vieja Oro Así es Así es No voy a entrar En el diario Que cojones Ah vale Es un bestiario Con todos los mains Que hemos derrotado Y tal Vale Es la Pokedex Básicamente Vale Aquí no hay mapas Ni hostias Así que voy A hacer lo mío Sin más Hay algo Tío Checkpoint Papa Pensaba que era Superficie Eso de aquí Esta mierda Sigo sin saber Que coño Es gente Que te parece la música Gente La música es Brutal Cuando hay Producciones de este tipo Sabes Porque entiendo Que esto es un indie Como Osea Quien hizo la producción La encargaron O como se hace Ese proceso No tengo ni puta idea De Sabes Como encargas Esta Hostia tío No veías Mierda Tres personas Hicieron todo Querían matar Al concha Este Es que no No tengo Ángulos ¿Sabes? Te imaginas Un Asbons Wars En directo Estaría guay El Asbons Wars Le tengo Bastante cariño A ese vídeo Estoy perdido ¿Lo daré matado? No No es matable ¿No? No es matable Pero para viajar Está bien Muchas gracias Just poyes Por ese prime Un poco de cash Estoy perdido ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el terreno? Mira está Hay que Cambiar de main Si hago dash Después puedo volver a atacar Sí Buah De hecho es una locura Eso Porque te resetea el dash También Muchos más Gente Podía Creo que tocamos Contra un final ¿Qué dice el men? ¿Qué dice el men? Como instrumentos Que no son solo guitarra Bajo Y no sé qué Aparte Hay instrumentos clásicos Por ahí Podría ser midi O lo que sea Pero es que suena muy bien Lo igual es que el midi Para Porque yo por ejemplo Cuando hago composiciones De lo que sea Nunca uso objetos O sea Instrumentos clásicos Rollo violines O boys No sé qué ¿Sabes? Si vas a contratar Un Una orquesta Tío Supongo que puede ser Un músico Que toca todo Pero No sé Es algo que Siempre me llama La atención Tío ¿Cabaleiro? Muchas gracias Por esos últimos De Valguien Gente No puedo avanzar más ¿No? O sea Esto ya hemos tocado Techo aquí ¿O qué? No hay ¿Por qué me ponía uno? Te estás volviendo Pero es que No hay otra ¿No? Tengo que volver Quise forzar ahí Como un hill Mira esto Yes Un FLV También puede replicar El sonido Varios Ya Pero no suena Como ¿Sabes? Me voy a volver Y buscamos otro sitio Que soy rejil Por ir de chulo Gente Vamos Ahora la movida Es que No estoy pidiendo Mojo No me deja No me deja darle Ni el físico No encuentro No encuentro el camino Gente Muchas gracias Hisoul Por ese por ahí Entiendo que lo primero Sería encontrar Al tío del mapa ¿No? Salió HP ¿No? Ah vale Es puro Es puro zapatillo Esto Me dio como en la cola Gente Me lo puedo tanquear Y fuera ¿No? Siempre llego tarde Tío Esos ataques Ok No ha soltado Nada de interés ¿No? Aquí como una luz De no sé qué Yo quería el mapa En serio No venden el mapa En ningún lado Venía buscando Un poco de mapa Man Por aquí Ya he venido Solo es por aquí Aquí me acuerdo Que estoy Ah no Es similar Pero no es el mismo sitio Obozone ¿No? Literal Es obozone Gente Esta ¿No? ¿Dónde cojones Estamos Gente What the fuck Es el men ¿Dónde está el pibe? No puedo atravesar esto Gente Hay un campo de agua Aquí Siendo que por el link Ese no va a estar Está el otro lado ¿No? Por aquí Buah Joder Esas Algunas que Que Vuelven Otras que no Mierda Mierda La he liado Pues vamos Para aquí ¿Qué es esto? What the fuck Amiguito Estaba a punto De cerrar e irme Hasta que llegaste Podría ofrecerte Los servicios De mi banco Si es que te interesa Perder geo Es una tragedia Pero puede ocurrir Si lo llevas todo Encima Mi caja Hostia Pierdes la moneda Pierdes el dinero Si me muero Mi caja fuerte Resulta mucho más segura No he perdido Ni un solo geo En mi larga trayectoria Como banquera Te gustaría abrir una cuenta No Para Para Lo entiendo No es fácil Separarse el geo Que tanto te ha costado ganar Estaré aquí Si cambias de opinión Debería Si Has cambiado de idea De respeto a la cuenta Perder geo Es una tragedia Te sentirás mucho mejor Cuando vayas por ese mundo Basta y peligroso Si sabes que está a salvo Va venga Entiendo que hay Boss fights Muy complicadas Veo que no tienes Ni un pelo de tonto La próxima vez Que una espantosa bestia Consiga vencerte Te aliviará Saber que tu geo Está a salvo En mi corazón Digo En mi caja fuerte Ahora hablemos De negocios ¿Qué pasa? ¿Le doy todo o qué? Entiendo que esto Lo puedo retirar Arriba de todo o no Es una estafa Dice uno Voy a darle 500 Esto lo puedo retirar En el pueblo Hasta que no vea Lo del pueblo O nada Y un men me ha dicho Que es Una estafa Anda No espero Encontrar una estación De ciervos Tan grande Tras ese descenso Neblinoso Los insectos De holmes Deberían ser sorprendentes Para ser capaces De construir estructuras Tan impresionantes En el corazón De estas tierras salvajes Parece que las criaturas Peligrosas Aún no han llegado aquí Es el lugar perfecto Para tomarnos Un breve descanso Te puedes imaginar Cómo era este lugar En su momento Hordas de insectos Viajando por el reino Las campanas De los pierdos Sonando La estación Repleta de actividad Y vida Van Ser descoksta Van al spoilero Sin más gente Ahora tan solo unos Mierda Me lo he perdido Es algo especial Supongo apreciar Estas vistas Incluso ante su decadencia Gente Antes de avisar Vamos a hacer una cosa Para evitar spoilers Esperáis un momento No voy a poner El submodo Porque me da cringe Pero lo que sí puedo hacer Si lo encuentro rápido A ver si soy capaz Es poner el modo follow ¿Sabes? Pero el modo follow Ponerlo para una hora O dos Sé que hay un comando Pero no me acuerdo Qué comando es Estoy intentando buscarlo Tío ¿Sabéis cuál es? En mote only No en mote only Tampoco O sea Quiero que la gente Que venga nueva Tarde como dos horas En escribir la primera vez Follow Follow Duration Y la duration ¿Qué es? Si ponemos 600 Durante 10 horas Vale Espera Follow Si ponemos 60 Es por minutos ¿No? Follow Followers 60 Durante una hora Le metemos dos ¿No? Followers 120 Así estaría Así estaría 60 horas No hay mods Que moderen el chat No hay siempre mods Me da No sé Gente me da cringe Poner normas Y todo eso ¿Sabes? Es en plan No sé Entiendo que hacen falta No sé qué Lo mítico Pero es que Me parece una cosa Tan personal Tío Lo del chat Que me cuesta Poner mods Entonces si me ayudáis Si veis algún Hill Que se pase de tonto Pues No sé Tampoco faltará El respeto ¿Vale? Pero estaría guay O sea Estaría guay No faltar el respeto Estaría guay Que le dijese En plan Bro Te pasaste de verga Man Respeta Seguimos Dos formas Más o menos Me huelo Ya Cuando la gente Va a hacer spoilers O lo que sea Paramos fungicos Así que Intento no leer Mucho el chat ¿Sabes? O cuando veo tags Por ejemplo Entiendo que O mayúsculas Entiendo por donde van Por donde va el rol Tío ¿Estos enemigos? Ok Pon no backseat En la descripción Si llevan las normas O sea La primera vez Que lees Las normas Ya La peña se las fuma Da igual Ponemos las dos obras Vale Dice Hugo El tío Que explota El cabrón Entiendo que habrá Una boss fight Por aquí No dentro de mucho Vaya hit Chaval Puro Murrons Aquí Estamos jugando En maple story De repente ¿No? La que explota ¿No? Está guapo Esta zona Muerda Cagaste Un poco de Y tal Además Quitan a su vieja Tío Las pet Estas man Muy bien Ahí está Esos men Son básicamente Como los de doom ¿No? Para recuperar vida Y ya está Gente Estoy perdidísimo Hace un montón Que no pillo un mapa No hay mapa De nada No he encontrado Bancos Eso que he decidido No sentarme ¿Sabes? En los bancos Vale Quitan uno Nada más Esto que es Un Shortcut ¿No? Boss fight Tiene toda la pinta Esto Tiene toda la pinta Literalmente yo jugando al lol Let's go Muchos fungis Muesca de amuletos Para poner otro más ¿No? Entonces ya podría poner Algunos Necesito un banco Gente ¿Y esto? Nada Estoy perdidísimo Necesito un mapa Ya Se ha quedado Asaltado Guay No man Gracias a ustedes Por el esfuerzo De la sub No soy Death Coxta Y soul Valia Lo aprecio mucho Gente Gracias a vosotros Finalmente Finalmente llegué a platino El lord Intentos pasar Hortadillas Puedo Puedo Olerte Guardas mucho Geo Dame Geo Y verás algo bonito Para ver algo bonito ¿Qué hacemos? Deja que te lo muestre Mira Los quieres Si de verdad los quieres Los intercambiaré A cambio de más geo Más geo Es una tienda Corazón frágil Es un objeto precioso Un bello amuleto Lo he hecho para ti Si te lo pones Te sentirás mucho más sano Si te asusta morir Necesitas este amuleto Entiendo que esto es una vida extra En plan una navi Un amuleto muy muy especial Y valioso Si quieres encontrar más geo Pues ponte este amuleto Y sale a cazar Eres débil ¿No? Deberías darme geo Si lo haces Te daré este amuleto Que he hecho Te hará más fuerte Tus enemigos Y todos los demás Te temerán al fin Me interesa Vale Igual Debería estar ahorrando ¿No? Para el Hostia Se puede descansar aquí Mapa actualizado Pero no hay mapa Cabrón Endurece al portador Aumentando el daño Que causan los enemigos Con su aguijón Me alegro Dile que estás estudiando Para ser notario Muchas gracias por eso Te invito De Danny Este amuleto es frágil Y se romperá Si su portador muere ¿Por qué no me deja llevarlo? Porque ya llevo muchos ¿Y este qué hacía? Es que este es muy bueno Igual me lo dejo Para una boss fight ¿No? Algo así Digo que son de solo De un solo uso What the fuck ¿Por qué antes me dejaba Bueno, total Que no tengo que morir No entiendo ¿Por qué me dejaba Me dejó ahora? La sobrecarga hace que te quiten El doble de vida La lía que flipas ¿No? Igual gente No me van a matar No me van a dar Le van K Segue que toma así ¿Quién es? ¿Qué pasa, Juja? Y acha que este Es un álbum De beijo y poquín ¿Y salve dos? Está muy bobo O cheque me parece a my name is mid con este invitado quería curarme y estoy perdido tiene pinta que aquí hay algo y mira donde hemos dado ibs lontado Muchas gracias, es meriano por ser para insectos o no es? Pues luego, ¿no? A ver, me voy a centrar. ¿Qué debería hacer ahora? Ir por la ciudad a ver si hay banco, ¿no? Vamos a la ciudad a ver si hay banco. ¿Y cómo cojones voy? Me da la sensación de que no quito tanto. ¿Qué voy? ¿A pie o pillo? ¿Puedo pillar? ¿Debería desbloquear? Estaba ahí, ¿no? Pasa que no me lo indica el mapa, ¿dónde está el metro? Eres ahí arriba la... No sé, ¿no? ¿Qué he pasado? A veces cojo por esos 300 bits. Agradecido, ¿no? Sí, hay que comprar unos marcadores. Quería ver a ver si había... Si el banco estaba... Si hay banco en... En el pueblo ahora... ¿Qué hace este aquí? En paliducho, esas viejas líneas patéticas. Un verdadero guerrero se lleva a sí mismo al combate. No tiene necesidad de tales comodidades. No me la contesto. ¿Se puede quitar el debufo este? Me la voy a guardar esto para una boss fight, ¿no? Let's go. Hay amuletos que ocupan más espacios. Después debería volver a cruces, no a... Qué bien, nuestro comerciante ha vuelto a casa. Simplemente entró de vuelta a su tienda. Esperaba que contara grandes historias de su tiempo abajo, pero parece no acordarse de casi nada. Quizá fue demasiado para él. Si te interesa su mercancía, ten cuidado. Es duro en los negocios. No tiene competencia. Ese es el problema. Es perjudicial para el mercado. Tampoco es que se queje. Este no tengo vida. Unas marcas de dónde están los... los TPS estaría bien. Aquí no ves, joder. Acá. Acá. Para nada. Marcador de vendedores. Marcador de ciervo camino. Esto. Escarabajo. Acorazado. Ficha. Esto es para ponerlo yo, ¿no? O son... no tengo ni idea. El tipo bobalicón de ahí no para de cirs andeces. Parece creer que el mismo aire de las cabernas es mortífero. Debería considerar la idea de no respirar. También está hablando sin parar de los sueños. Los sueños son para aquellos tan débiles que no pueden vivir. Aquí nada, ¿no? Una puerta cerrada. Entiendo que esto va a ser la final boss. Y ya está. No hay nuevos edificios. No hay... el banco no está aquí. ¿Para qué voy a dejar 500 pavos si no los puedo recuperar, no? Vamos a ir. GENTLE CAT. 92 por ese segundo mes convertido. GORO HORO. Vale. Vamos a venir aquí, ¿no? Entiendo que tenemos que volver a páramos Fúngicos Porque ya en la derecha Que cojones había, ni me acuerdo Había algo para hacer con un dash ¿Verdad? Te lo había dicho, esto hay que volver cuando tengo un dash Pues vamos a ir para allá, ¿no? ¿Qué dice el men? Sí, tío Me lo estoy gozando, muchas gracias Por eso siempre te lío pardo Está guapo el video game, ¿no? Lo más yo creo que llevo un buen ritmito, ¿no? No he empalmado, ¿no? Entiendo que por ahora es fácil el juego, ¿no? Después se viene lo... Lo chungo, vale, hay que subir Eh, qué guarra, tío, que justo spawnearon ahí No me acuerdo Vale, entiendo que aquí No, no era aquí No, no era aquí No sé No 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 hay un sitio O es más arriba Más arriba Vamos a darme una vuelta por aquí A ver si encontramos algo nuevo Porque a mí me suena que Hacia la derecha Había sitios que... Que eso O sea, me acuerdo de decir Este sitio Volveremos cuando tenga un dash Abajo, me decís Abajo, abajo, abajo Porque arriba era la mía, ¿no? Pues no hay otro sitio Que no sea abajo Que no sea este Sí, ¿no? Abajo y a la izquierda Hostia, aquí no me había metido ¿Es la Inquisición o qué? Chau, que después se corta No se corta el perfil Loli Aquí no es, ¿eh, gente? Me temo que aquí no es Me temo que el chat No... No le sabe Me extraña que no me haya metido aquí ¿Dónde el banquito ese puede ser? Vale, dejadme a mi bola, gente Ya encontraré el sitio 100 por 100 Mierda Mira, aquí ¿Qué cojones es esto, gente? ¿Qué es esta, mero? Me ha sorprendido Hola, ven, ven, cariño Ven y siéntate como en casa Soy salubre Y esta es mi tindecita de amuletos Dicho la gente del pueblo Que vengas a verme Que es una aldea adorable Cálida, íntima Y llena de vida ¿De qué hablábamos? Así, amuletos Veo que ya has empezado Tu propia colección Muy bien, te enseñaré los míos Me da un poco igual Hostia, las moscas están bastante bien Las moscas están que flipas ¿Qué dice el men? Boas, Ju, ya te veo bien Mientras intento renderizar un video After Effects Wish me lo Están desarmando Por eso se ha sido un bit, man Wish me lo, con mucha suerte, man Acuérdate de hacer proxies ¿Esto? Nada Vale Paramos fúngicos Hay que ir, ¿no? A fungir un poco Por aquí ni mierdas Pues vamos para allá, tío Si es que en realidad Tampoco hay mucho más Esto no se puede hacer Estoy perdiendo la paciencia Si, todo por la izquierda A ver Voy a marcarme Este quedando como va a ser Muchas gracias Cojo Este cuarto no es Muchas gracias por esas palabras También, man Tampoco Eres un men que hace jijis Y ya está O sea Agradecido Pero no Se gustó papa, gente Ahora o qué Muchas gracias, man ¿Cómo vuelvo? No es por aquí No es por aquí, cabrón Pa' abajo, ¿no? Dale al doble mapa ¿Qué cojones es el doble mapa, man? Dale doble clic al mapa ¿Gente? ¿Cómo le voy a dar doble clic al mapa? O sea, ¿cómo hago eso físicamente? No entiendo lo que Me estoy rollando Primero tendré que pillar un mapa Aquí, ¿no? Doble tab Pero no tengo map Ya entendí, cabrón Está bien Está bien Vale, vale Por fin Bro Es la primera vez que juego Relax Entonces veo muy estresados En general Yo lo entiendo La vida escolta Me tatúo tal Yo lo entiendo Aquí ya hemos estado Me pido ¿Sabéis que voy a cenar hoy? Ensalada ¿Vosotros? Nada, que va Tengo que bajar de peso Pollo Hoy he comido pollo Pollo con brócoli Nada Pipas Pipas Uh, sandwich de queso Gente entra fácil Aunque sea solo pan y queso Entra fácil Joder 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 Su puta madre Tío Pasa que se podía devolver Esa mierda Vale, estamos ¿Y ahora? Entiendo que lo suyo Es seguir bajando Hasta que me encuentre Contra un boss O algo así ¿Por qué quiten los vídeos? Ya me estaba rayando De los vídeos Boss fight Recordamos Anciano Y ya está La música está muy bien Sí Boss fight ¿No? Oh Ajá Los pasitos de la criatura Diminuto Parece que te gustan Las aventuras Así que tenemos Mucho en común Buscas lugares peligrosos Vas por buen camino Un bicho Cuellilargo Me ha advertido De una tribu En lo profundo De clase guerrera O eso dice Y tengo ganas De una buena pelea Pero peleame esta Sigue alerta Amante de las aventuras Permanece con vida Y volvamos a encontrarnos En el camino Por recorrer Capitán O sea NPC Cebolla Type Character ¿No? Es un poquito Mucho bravo Jala gente Ustedes no lo entenderían No veo que hay abajo No veo que hay abajo Pa' abajo No De una Y ya está Sale boss fight Aquí tiene toda la pinta Entrada tipo Ah pues no Iba a decir Entrada tipo Mega man ¿No? Su vieja Su vieja Sabe aquí Iba a hacer Una cosa distinta La segunda vez Ok Me cago en su puta madre Tío Me lo tanqueo No entiendo ¿Le tengo que soltar Por encima o qué? Tío Lo malo es que No me he parado A curar Aquí abajo Debe haber movida También Estaba inspeccionando Una mierda Bro Respeta Respeta Viajeros que busquéis la muerte Sed bienvenidos Que nuestras garras Os otorguen un final rápido E indoloro Flash Y hubo confianza Ok Ah son rompibles No todas Algunas Por acá No entiendo No entiendo Tío Pongo que lo suyo Es esperar a que ataque Y después ir yo Pero No encuentro una forma Rápida De matarlos Pegadas Y hacia atrás Es que también Ataca para arriba El cabrón Nos fuimos Esta zona ya empieza A ser un poco más cabrona ¿No? Es enemigos Cuidado Joder Joder Vale Creo que más o menos Lo voy entendiendo Es que ahí no tenía espacio ¿Y esto? Estoy perdido De cojones Gente Oblado mantis Bueno Supongo que Haciendo así Ya estaría En realidad Tengo un poder Que nunca uso Solamente uso El fucking dash Cabrón A mi Debería usar más El ataque ¿Y esto o qué? Debería subir ahí Ok Que justo Les puedo hacer parrilla A esos mantis No sé Para que bajaba Por una mierda Estas tío Porque solamente Deja verlo A 360 Dudo que deje Solamente verlo A 360 No Es cosa de Twitch Estaba a 1080 Agenda Let's go Has cogido Garra de mantis Mientras te deslizas Por una pared Para volver a saltar No jodas Es que guapo Tío Qué guapo Estas siendo Vale Pero por aquí Ya no hay nada Que hacer ¿No? Y no hay como Un pasadizo Para este juego No hay Esto igual Lo podemos usar En algún otro sitio ¿No? Me suena Que se podría usar En algún lado Joder Podemos hacer Chetadas Que flipas Mucho Mario No se si no hay Por esto No se si era por esto está esta zona está completa no hay más atrás es mí y por ejemplo mucho pollo y gente nos está molando la jugación o qué buen game no hemos pillado sido cosa vuestra para abajo no lo había visto siquiera esto que es zona nueva eso es un enemigo hombre que es un enemigo vale ha abierto eso de ahí y esto como la haría pilla el vídeo mata el camón ahí está entiendo que podemos bajar por aquí no la vi tío no la vi tío vale vale debería mirar más y esto es posible gracias nico por esa raiva estamos aquí puro joven bienvenidos grande que sale vos vindo y del stephan y pan y zima el vino está guapo no muchas gracias por los 100 bits pero creo que está guapo no en general te recomiendo es que subas y bajes porque la aldea de la arriba al guardado de tal qué es esto puedo pasar what the fuck ni le he tocado por qué salto porque no salto porque me he muerto de una voy salió a tomar por culo gente y se me han roto las cosas por qué sale roto el rollo de la izquierda he perdido el dinero cabrón gente porque no tengo mapas no debería tener mapas tema serio o los compro en el pueblo los compro en el pueblo es mi primera muerte tengo que encontrar el de los mapas no sale roto porque debes encontrar tu sombra en plan dar sol no entiendo o sea que tengo que volver no se veía cabrona esa fighter se veía chunga por aquí no es tío como ahora vale la izquierda de todo no entiendo que esos son tres voces en plan cada uno con sus habilidades de hecho no puedo hacer así como me molan los juegos de plataforma no sé por qué queda eso ahí había subido qué peña llorando aquí tío qué es esta mierda es el chat arriba abajo izquierda derecha ok ¡Oh! ¡Oh! por allá es aquí arriba pues estoy muy callado gente pero también porque estoy metido en el game que flipas y cada vez que miro al chat hay como tres o cuatro mensajes diciéndome lo que hacer entonces tampoco un poco se me ocurre en temas de conversación para la peña sino que tengo que volver a lo de la mantis y ya joderla mí el mismo puto sitio tío para abajo de uno no aquí no había nada no hay un banquito aquí ni que sea sí que hay un banquito soy regil vale pues en este banquito debería respawnar después no y no tendrás un mapa no 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 Creo que no era por aquí, pero bueno. Es que esas caídas de fe, tío, nos molan ni mierda. Eso es lo de Poblado Mantis, ¿no? Los carteles me indican, en plan, Poblado Mantis, por allá. Buah, es un buen viaje, ¿eh? Ok, ok. Ok, ok. Y a veces, ¿cómo usas X para saltar? Se me está empezando a hacer un poco rollo. Pues ahí volví a tirar Z. ¿Y esto? Aquí termina el camino del peregrino. El corazón de Hollow Nest se encuentra ante ti y continúa para ser testigo de su gloria. Estos ne... Me cago en mi puta madre, tío. Yo pensaba que podías caminar por ahí. Me cago en mi puta madre, tío. Ahora sí que podías caminar por aquí. ¿Y ahora qué? Por aquí, ¿no? Vaya. Una gran estatua de un caballero tiene una cuenca en el pecho. ¿Insertar el emblema de la ciudad? No sabía ni que tenía un emblema en la ciudad. ¿Y este? Esto es una boss fight. Su puta madre. Me mola mucho el sistema de la vida, tío. Está bien, tío. ¿Qué es esto? El go, ¿no? Entiendo que tendría que haber vuelto por mi alma de no sé qué, pero... El alma que me da dinero y... Eso es una puta bomba, vale. Por eso no me tengo que acercar a eso. El alma que me da la moneda y ya está. O... Alma y geo. Dinero y recipiente completo. Ah, vale. Que no está acumulando todo el... El mojo que debería. Vale, vale, vale. Vale, ya me apaño a ese jeo. Vale, vale, ya me apaño a ese jeo. No, ¿verdad? Ay, que no. Fuck, 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 fuck. Paniqueo, paniqueo, paniqueo. Paniqueo. Hostia. Eso que le diño, ¿no? Las grandes puertas han sido selladas. Nadie entrará, nadie saldrá. Vale, bro. Esto es para llamar al ascensor. Hola, es el men este. Vale, y aquí para descansar, de puta madre. No quería hablar con el men. La capital no se aguarda ahí adelante, amigo. Parece un lugar... Ahí delante, amigo. Parece un lugar muy sombrío, pero uno que contiene las respuestas a muchos misterios. Yo también he sentido la atracción de este lugar, aunque ahora que me encuentro ante él me siento reacio a bajar. Me pregunto si es el miedo lo que me frena o algo distinto. Pues yo voy a ir, man. No puedo. Qué bajón, ¿no? Ah, es por aquí. Let's go. Regil. Me he pasado como 200 movidas, ¿no? Ciudad de las lágrimas. Y esto que pone aquí no se puede leer, ¿no? Aquí entiendo que es hacia otro sitio, ¿no? Es que me cundía un mapa, ¿sabéis, gente? Por aquí es por donde he entrado. Oh, wow. Oh, wow. Es que cuando me acelte así ese me jode, ¿eh? Let's go. ¿Y este qué cojones le pasa, tío? Me ha morido, bro. Boss fight, ¿no? Como una casa. Y dice eso. Eso. Pa' abajo, ¿no? No sé si eso ha sido chiseado, man. Necesito un mapa, gente. ¿Qué suena por ahí? ¿Un can o qué? ¿Qué suena por ahí? ¿Un can o qué? Salud. Ah, eran esas mierdas, tío. Es que al final me tiene que dar. No. No. Vale. Estoy más perdido que ni mierdas, ¿eh? Pero creo que más o menos me lo oriento. La música cada vez suena más dura, así que entiendo que estamos bien, ¿no? Hay un banco ahí arriba. ¿Esto qué onda? Son coleccionables. ¿Y dónde está el banco? Así es porque me ha sido salvado. Este es el banco. ¿Qué es esto, gente? Estoy flipando con este videogame. Ah, era una boss fight. ¿Cómo está? ¿Cómo se puede cubrirse? ¿Sabes? Esto es muy chiseado, le de Dios, ¿no? El men que no le da un hit. Es que se aparta muy rápido. Ya, ya, ya. Vale, es ni bien. ok ya está gente comparado esto con lo de las mantis esto es esto es nada creo que hay que subir por aquí ahora mapa atrás a ver ese mapita que lo veo yo pero está ese mapita este es el mapita gente y tenía un par de cago en dios y el mapita gente escucha el men va dejando como un rastro hombre mi mejor amigo un mapa un mapa un mapa un mapa ok abajo del todo parece que hay cosas importantes que no hemos mirado no debería volver a por el hablar alma cuál es mi sombra eso no es que me voy a morir en la fight yo por mí vamos abajo a ver qué onda hay porque me salte una parte interesante si para abajo no es que había un banco y no me senté tengo el mapa tengo el mapa tenía pinchos pues da igual que estoy aquí yo no yo no me muero en este game vosotros necesitáis el banco yo no es el toque ah lo entiendo y cuál es el banco una máquina de peaje con el símbolo de tal sale banquito me ha costado caro gente espero que os sepáis apreciar el esfuerzo que he hecho por vosotros vamos para abajo gracias chr lo まあ íbola flavors y 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 por aquí no 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 ay 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 una tienda esta colección es mía y no se la venderé a nadie imagino que tus viajes encontrarán muchos objetos crees que podrías deshacerte de algunos te ofreceré un precio justo parece que no portas ninguna reliquia si consigues encontrar alguna en buenas condiciones trémela y te recompensaré con tal o sea, este solamente te compra ¿y aquí qué dice? el aguijón que portas parece estar mellado está lleno de grietas, es una reliquia como las de mi tienda no me interesan mucho las armas pero no es mala idea tras ese viejo forja su choza se halla en las afueras de la ciudad, no mucha distancia de aquí puede que añada algo de filo a tu arma ya se sienta generoso ok quería ir al dibujo este de aquí ¿qué es esto? mecanismo con una cerradura simple parece que hay fight aquí o algo, ¿no? the fuck hostia, una cinemática sale fight fight nos volvemos a encontrar para el tema puzzle sonido del link monumento al hollow knight la cámara negra muy por encima de aquí gracias a su sacrificio hollow knight se mantiene eterno finalmente finalmente descubrimos el motivo del nombre del video game vale y ya está pues aquí no hay nada es puro bullshit, ¿no? esto no es chise no no hay hitbox ahí finalmente veo a Jujan en directo se pasó como 20 minutos intentando chisear una movida en un nivel que ni siquiera era chiseable oh dios no es chiseable gente mucho mario 654 vale ¿qué onda? supongo que lo suyo sería ir a por el boss, ¿no? ¿dónde morimos? aparamos tal pie al ascensor y llego de pana, ¿no? gente, por ahí suena un bicho que no es no tiene pinta de ser malvado se me disculpa yo ya me iba, man no era por aquí, man a ver, no me estáis rayando que os mato a ver si voy a morir yo de heal morí de heal pero bueno, gente fast travel, ¿no? un poco de fast travel vale, vamos este es el men, este aquí y ten cuidado con lo que haces, mendigo repugnante no quiero que me salpiques me ha costado mucho mantenerme seco soy Zotel Todopoderoso un caballero de gran renombre y si decido quedarme seco eso es lo que va a pasar maldigo a esta miserable ciudad no paran de caer monstruos y agua así no hay duda de la caída de este reino en la ruina no lo puedo mojar joder, chisito, ¿no? iba a dar a la C, tío y no le di a la C nada, me molaría recuperar la la vida completa, tío aquí no tengo mapa me entiendo que es bajar y ya, ¿no? un momento listo gente, menos mal que hay una norma que pone no backseat, tío ¿y si voy para arriba a la izquierda? ¡Nos vemos! ¡Joder! mucho bicho mucho bicho estoy raje quitando ya estoy ya rajeando quiero decir a 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 ok a 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 ahora mismo estoy un poco perdido la verdad en plan me molaría hacerme con todos los mapas porque entiendo que me he muerto por aquí bueno ahora ya no me enseña dónde me he muerto hostia está aquí el vale voy a descansar y voy a ver qué onda ahí a pero ya con eso recupero la totalidad del rollo no no a 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 vale esto es un fast travel de esos no y no voy a tener dinero tío pues igual le interesaba farmear vale voy a ir a por el alma y espero no morirme por el camino bueno los he respawnado nada más eso no lo voy a poder coger no 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 y esto que pollas a otra vez ok el ambiente del juego es de 10 y y y y cuánto ahora 200 esto es una tienda o algo así no aquí fue la fight esta es la zona nueva de esto que tiene pinta de ser cabrón sí 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 que obviamente no nos vamos a ir por ahí porque obviamente la dan yo me está cabrón sí 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 pero me interesaba un poco de recuperar el alma pillar el desbloquear el tps y después si eso nos metemos por ahí me parecería mal que recuperarse la el total del de los points recuperando esto porque si no es tan fácil como matarse dos veces seguidas o sea no qué es esto podrido estos vendían uno igual es para poner en vale con esto deberíamos hacernos casi todo de hecho está por aquí no dónde está muchas gracias joel por ese prime debo estar por donde el ascensor entonces lo tengo que llamar está aquí encima igual fue por ahí no me suena que fue por ahí está justo encima tío no puedo subir hola juge 2 meses sitios viendo tu carita faxera que sean muchos más viva chile en verte a talca ya después de su segundo más compra vamos a desearlo a muerte más un poco feo no gente ahora sí que necesito boxeo ahí estaba con la hacha intercalada del otro lado el lado de este lado de acá por aquí marca la habitación pero no el punto exacto entiendo entonces puede estar en toda la zona yo creo que me morí de ese lado del izquierdo así que voy a bajar del todo y subir por la izquierda por aquí me suena por aquí no es uno tiene toda la pinta de ser un sitio donde me moriría no pues no está aquí tío es como no esté de este lado ni me acuerdo que ha sido se ha matado no hay estado en todos los sitios de la sala no habéis visto gente aquí es abajo aquí hemos estado es que no hay más sala qué raro, ¿no? no vale en el túnel del ascensor en el túnel del ascensor este túnel del ascensor no te refieres abajo de todo el ascensor arriba izquierda resbala arriba escucharás una música cuando estás cerca hay otro cambio la música cuando está más cerca izquierda y arriba juja arriba igual a abajo sube arriba y otro arriba arriba a la izquierda vamos a ir arriba a la izquierda parece que es lo que más la peña dice arriba arriba para abajo dice un don comedy y el mapa de vez en cuando cuando subas es que según el mapa es aquí arriba según el mapa es aquí no sé que sea en este hueco y aquí hay un rollo para ir abajo pero no lo hay según el mapa aquí estoy demasiado alto y aquí estoy demasiado bajo vamos a ir arriba a la izquierda el hueco hacia arriba a la izquierda izquierda pone el animal con e izquierda muchas gracias especial hueco más arriba no se puede ir el hueco de arriba a la izquierda aquí arriba a la izquierda gente no hay nada de la izquierda tampoco es que no hay nada sube más sube ahí arriba entonces porque me marca en el otro sitio yo pensaba que no había que moverse esto ha sido cambiar de sala cabrón a que la tengo que matar y me ha recuperado todo el rollo entero y ya tenemos y ya tenemos los 200 estoy fuerte ahora es que cuando me decís la sala pensaba que una sala era un sitio por donde pasas que no tienes que cambiar de no es una room distinta es un poco podre el mapa ¿no? vale pues ahora solamente quedaría desbloquear la zona esa de arriba a la izquierda a la izquierda ¿no? ¿por aquí? por aquí sirve por la derecha hay que subir a full ¿verdad? si se te ve chinado no no estoy traigo se te ve chinado hasta luego listo aquí es hay que dar toda la vuelta muchas gracias por esos sextones con el tiro pero aquí ¿no? pero no si si listo eh exploramos un poco la zona esa eh spooky ¿o qué? en verdad lo dejaría por aquí pero tengo ganas de jugar la zona spooky tío en plan la quiero ver ¿se puede romper esta cadena? se podía romper todo el rato ¿por dónde se iba? santuario de almas a la derecha de todo ¿no? a la derecha de todo donde el banco a la derecha del banco de la derecha a la derecha del banco de la derecha o a la izquierda a la derecha ¿no? izquierda ¿sale izquierda o sale derecha? esperen oye un chisito aquí no es por aquí a la derecha ¿no? o sea no hay que subir tengo que bajar a la derecha su puta madre su puta madre madre a la izquierda el banco de arriba a la izquierda y después a la derecha Dios aquí no es ¿no? no eso no ha sido un parry no han robado un parry gente hostia le daba el botón que no era llave simple eh había alguna movida eh para para usar esto vale definitivamente es para la derecha entonces me tiro del todo y para la derecha ¿no? no por aquí let's go parries parries del holo los veo tan random que ni los intento ya sabía o sea sé que existen parries porque me habéis dicho que he hecho alguno pero y ya vale es por la derecha porque por aquí no nada hay ¿no? realmente estoy donde debería estar gente porque la mantis me parecía muy over level para donde sabes esto me parece un poco más viable por aquí ¿no? mantis era mi level y esto es over level esto no es over level yo necesito el mapa una puerta ornamentada hecha de metal reluciente y una ranura para algún tipo de llave tengo una llave no puedo usarla supongo que me diría ¿quieres usar la llave? chiseíto sale chiseíto no no sale que más te ponen esas rampas justo tío bueno está el men está el men está el men está el men por ese prank está por el 30 aniversario Sonic Mania gratis en la Epic Store si es gratis gente cuesta lo que cueste gente que me lo paso la primera checarme esto vale este es como el boss anterior hostia que no pudo informe AVA la mente nos sigue limitando como podemos superar sus restricciones es posible conseguir una concentración perfecta son Illuminati type shit ¿no? mira oro mira oro ahí está ahí está dejas con puto pat man me es nipo ¿no? es fucking loco me ha cortado tío vale vale para arriba hay historia por aquí no más arriba joder era por arriba pero eso no se puede abrir ¿no? o lo he abierto ahora creo que lo he abierto ahora si lo he abierto ahora ahí parece que hay algo no hay ni mierdas no hay ni mierdas tío me estaba intentando curar me estaba intentando curar tío me estaba intentando sale otro try ¿por qué me marca esto así ahora? ¿debería ir ahí? en plan la bacaloura eso en realidad es más fácil el poblado tal voy a hacerle otro try ¿no? esto que es para arriba ¿no? y 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